La Municipalidad de Huanchac, en procura de la conservación de las áreas verdes y el hornato del distrito, desarrolla las jornadas de limpieza por una vida saludable. Vecino Huanchino, colabora con la limpieza del distrito. La maquinaria y el personal de la Municipalidad de Huanchac se harán presente en tu barrio. Colabora con ellos. Y para el domingo 17 de febrero, los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día colaborarán en la limpieza de las siguientes zonas. Ya lo sabes, a conservar y proteger el medio ambiente. Huanchac y Misión Calé por una vida saludable.